Mejor amiga, quiero decir, no todos tienen la suerte de tener una mejor amiga tarotista, yo sí. Qué conveniente. Magica.lunar, para que vayan a seguirla en Instagram, y no sé si ya está conectada. Ella nos va a contar hoy cómo funcionamos como equipo. Hola, Yara, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Un gusto saludarte acá desde los estudios principales de Vorterix. Un honor, un honor estar acá, la verdad. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, excelente, excelente. Bueno, primero que nada, te agradecemos por sumarte, por la buena onda, así que, nada, ahí Brisa tiene un montón de preguntas para hacerte, y bueno. No, bueno, un poco de la propuesta que le mandamos a Yara para este programa, como es el primero, ver cómo funcionamos, digamos, las personas de acá en la mesa, y Azul, que creo que se va a sumar a la mesa. Ah, Azul, eso, eso. Nos falta Azul en la mesa. Porque, esta mesa tiene cuatro patas. Esta mesa tiene cuatro patas. Es nuestro Jope. Solo por hoy. Solo por hoy. Así que Azul, si estás por ahí. Abre un paréntesis para decir que estamos buscando programador. No, productor. No, productor. Necesitamos un productor o productora que se quiera sumar porque no tenemos. Si alguien quiere mandarnos un CD. Y nos encontramos, cuando llegamos acá, que era sumamente necesario un productor. No lo sabíamos, así que, si alguien quiere contribuir a la causa, que ahí pasó Azul por todas las cámaras adelante. Esto es muy profesional de nuestra parte. Ahí, ahí. Detalles, detalles. Che, bueno, y ahora, no sé. Unas palabras de Azul primero, por favor. Eso, pon en la mesa. A ver si la enfoca la cámara. Es que yo soy la que estaba enfocada. Ah, claro. Ah, claro, Azul es la que estaba enfocando. Pero bueno, ahí ya, en breve. El señor nos va a ayudar. El otro Jope, Jope 2. El Jope original. Perdón estos imperfectos técnicos, pero sepan entender. Ay, que ya, que rápido. Acá, Azul. Hola. Bueno, soy azul, soy radical. Iba a estar acá, pero cuando llegamos dijeron, che, falta productor. Nosotros nos miramos todo, quedamos tiesos y me hice cargo de la situación y... Qué grande. Acá estoy. La verdad que se puso la 10. Una mujer que resuelve. Exacto. Así que bueno, la idea es, como decía Brisa... Ver la química del equipo. Ver la química del equipo. Hacemos match o no hacemos match. ¿Durará esto o no durará? Para eso, para Yara, una cosa antes. Entiendo que nos vas a hacer la carta astral a los cuatro acá. Sí. Yo me voy a tomar la licencia de llamar a mi madre en estos momentos. Dale, dale. En vivo. La voy a llamar a mi madre en vivo. Esto no está chequeadísimo para nada. La vamos a poner en altavoz en la previa del Día de la Madre. Se ríe un poco peor. Hola, ma. Hola, Tiki. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá está saliendo... Bueno, nos estás viendo en YouTube. Me dijiste que estás tomando mate con la abuela en el patio. Ah. Sí, sí. Justamente. La abuela recién se acaba de ir. Se acaba de ir la abuela. Porque se acuesta temprano la abuela. Acá estamos en un debate, ma. Estamos con Yara, una tarotista de acá de Paraná. No es de Paraná. De Concepción del Uruguay. Perdón, de Concepción del Uruguay. Perdón, por eso está por Zoom. De Concepción del Uruguay. Y estamos con un debate porque yo no sé la hora a la que nací. Por eso queríamos acudir a tu fuente de información. Que vos me podés decir con exactitud el lugar. Es Bobril, la clínica, el hospital de Bobril. Pero no me sé la hora a la que nací, mami. ¿Vos me podrías decir? Sí, sí. Mirá, vos naciste el día 17 de febrero de 1993 a las 1 y 20 de la mañana. Ah, 1 y 20 de la mañana. Ok. Ahí está anotando entonces la tarotista para terminar la carta astral. Porque avisamos que fuera de cámara y ahora nos pidió los datos. Y a mí me pasaba eso. Yo no sé a la hora que nací. Te lo he preguntado hace un par de años. Me habías dicho otra hora. Pero bueno, cambió mi hora de nacimiento ahora, mágicamente. No, no, no. No, no, no. Si era esa una mala hora. Me habré confundido, no sé. Porque no, esa es la hora. Bueno, unos minutos más. Bueno, sí. Nos cambiará el ascendente, el Venus. Puede ser el ascendente. Así que, bueno, ma. Gracias por el llamadito. Yo el domingo estoy por allá. El bebé quiere saber a qué hora nació. Bueno, espero con mucho gusto éxitos en tu programa y que sigan para adelante. Bueno, gracias, ma. Listo, Yara. Está anotada entonces la hora de nacimiento de este cuerpo. Así que ahora sí, te doy pie. Lo que sí les iba a pedir, como yo estoy usando el celular, si tiene alguno el celular a mano, sacarle la carta y yo anoto los más importantes. Ok, acá Brita está con el celu. Ya vamos. ¿En dónde? ¿En los arcanos? ¿En dónde quieras? Y necesito, cuando lo tengas, decime y te pido unos planetas específicos. Bueno, ¿querés por ahí ir empezando con los demás? Por los tiempos televisivos. Dale, dale. Los tiempos de stream actualmente son muchos televisivos. Estamos bien, estamos bien. Bueno. Pepi. ¿Quién es Pepi? Porque yo estoy perdida con los nombres todavía. Pedro. ¿Quién? A ver, ahí está. Ahí está. Hola Pepi, mucho gusto. El gusto es nuestro. Bueno, Pepi. Vos, tu arcano de vida. Vamos a empezar primero. ¿Qué quieren empezar? ¿Con la parte de tarotista o con la parte astrológica? Astrológica. 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 Bueno. Tu sol es Virgo. Tu luna está en Cáncer. Mercurio lo tenés en Libra. Marte lo tenés en Cáncer. Y tu ascendente es Virgo. Con esto yo te puedo decir que vos sos muy compatible con Brisa. Muy. Porque Brisa es de Pisces. Y el opuesto complementario de Pisces. Claro, como Justin. Decía. Y Virgo y Pisces son opuestos complementarios. Entonces, obviamente entre ustedes va a haber mucha química. Porque su sol y su Virgo son complementarios. A su vez, también puede ser que seas muy compatible con Brisa. Porque tu luna y tu Marte están en Cáncer. Que son dos signos. Que es un signo de agua. Y Brisa también es de agua. Con respecto a la luna. Que la tenés en Cáncer. Tal vez es una persona que le gusta mucho estar en diferentes grupos. Porque Cáncer lo que busca en su vida cotidiana. Es pertenecer a diferentes. Vamos a decirle tribus. Porque no me sale otra palabra. Pero a diferentes grupos. Tu sol en Virgo va a ayudar mucho en el stream. Porque vas a ser una persona que necesita que todos cumplan su rol. Virgo es el sistema. Necesita que el sistema funcione. Y si el sistema no funciona, Virgo se estresa. Entonces, necesita que cada una de las personas que están en el stream cumplan su papel. Si hay un mínimo error, seguramente vos, junto con Azul, salten a resolver ese problema. Porque Azul tiene Mercurio en Tauro y Marte en Virgo. Pero ahora me voy a centrar en Azul después. Ahora, y bueno, también tenés Ascendente en Virgo. Entonces, no solo tenés tu sol, sino que también la energía de Virgo, que es el Ascendente, la tenés que incorporar a lo largo de toda tu vida. Tenés que aprender, tal vez, a resolver con pequeñas cosas. Y también entender que hay veces que el sistema no va a funcionar del todo. Y está bien a veces. Porque de los errores se aprende. Y aunque a Virgo no le gusta mucho esto, porque como digo, Virgo es de los que resuelve con pocas cosas. Pero él necesita que todo cumpla su función. Si no se estresa. ¿Tenés alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que comentarme? Está un poco impactado. No, estaba haciendo... Tieso. No, no, la verdad que tieso. Tieso. Pero bien. Nada, creo que nos mirábamos recién acá en el equipo porque, claro, para llegar a este primer programa tuvimos como varias pequeñas discusiones, pero bien, de tratar de que todo funcione. Y bueno, por ahí el complemento también con Azul de tratar de solucionar pequeñas cosas. Pero si Azul no quería que salgamos del aire. No, bueno, sí, eso hay que decirlo también. Acá, Yara, es cierto que acá estábamos en una disuntiva porque Brisa y Pepi eran los que le ponían más power para arrancar hoy. Y con Azul estábamos como tipo, che, ¿por qué no practicábamos? ¿Por qué no usallamos un toque? Pero hay que decirlo que Brisa y Pepi se pusieron la actitud al hombro acá. Es mi mar de nadie. Pero la verdad que me quedó todo súper claro. Nunca lo había hecho, la verdad que la primera vez, entonces, nada, me quedó ahí resonando algunas cuestiones que después ahí ya teniendo tu Instagram la podemos ampliar mucho más. Y el amor no vivimos. Ah, sí, sí. Ustedes me mandan un mensaje y yo les contesto. Mágica.lunar para quienes nos están viendo. Mágica.lunar. Yara, la mejor tarotista de la provincia. Ay, gracias. Hago consultas por WhatsApp y videollamadas. Excelente. ¿Cómo seguimos, Yara? Bueno, seguimos con Azul, que es la siguiente que tengo en la lista. Azul me llamó muchísimo la atención, quiero decir, porque nunca había conocido a nadie con su Big Tree en el mismo signo. Big Tree es el fog, luna y ascendente. Y Azul lo tiene en Géminis. Y yo quiero preguntarle a Azul que si su mente en algún momento se detiene, ¿necesita descansar esa mente? ¿Cuántas personalidades tengo? También, por supuesto. Géminis es el último. Todas esas son sus personalidades. El termo de Azul la define. A ver si la cámara puede mostrar. Miren, miren todo lo que es. Ahí está todo ese combinado azul con tapas. Racing. Feminino. La única hincha de Racing de Paraná fue de Pereira. Fútbol de Racing, Dragon Ball Z, Peaky Blinders, Star Wars, Radical, Feminista y me gustan Justin Bieber y Taylor Swift. Sí, sí, totalmente. Soy la misma SWIFT del team. Es como una mezcla de todo. Venimos en el cupo obligatorio de Swift. Es que eso es Géminis. Sí. Eso es Géminis. Géminis también. Géminis necesita comunicar todo el tiempo. Azul, escúchenla cuando ella tenga que comunicar algo. Porque su mente va tan rápido que cuando ustedes le dicen, bueno, pará, pará un cachito, después no decís. Cuando le vuelvan a preguntar, ya se les fue la idea. Porque su mente va muy rápido. Entonces, también Géminis tiene que comunicar todo. El opuesto complementario de Géminis es Sagitario. Acá no tenemos nadie de Sagitario. Pero el opuesto complementario de Géminis es Sagitario. Más que nada para hacerle entender a Sagitario que su verdad no es la única en el mundo. Géminis, para Géminis hay mil verdades de una misma cosa. Por eso son tan multifacéticos o se dice que son muy caretas o son como los mentirosos del Zodíaco. La verdad es que Géminis se amolda. Es como un camaleón. Él se va a moldar a la situación en donde está. Más si esa situación le favorece, por supuesto. Pero ya somos todos un poco así. Pero Géminis como que la puede pilotear mejor. Siento que son los de no fui yo, fue Patricia. Sí, totalmente. Son fragmentados. Sí. Después, esto me sorprendió bastante. Pero tiene sentido porque necesitamos algo de tierra después de tanto aire. Que es que su Mercurio está en Tauro y su Marte está en Virgo. Yo les recomendaría, chicos, que no la hagan enojar a Azul. Y tampoco a Brisa. A ninguna de esas dos. Porque Virgo no es un signo que reaccione tanto. Porque es un signo de tierra. Y antes de pelearse con alguien va a preferir ignorarlo. Pero si está muy enojado, Virgo no te va a decir cosas bonitas. Porque lo que busca Virgo cuando está enojado es lastimarte. No busca mostrar su punto. Busca lastimarte más que nada. Así es como también rechaza tanto el contacto físico con la crítica. No les gusta esto de, ay, dame un abrazo. No. Para ellos es preferible, mejor felicitame, no me des un abrazo. Y suelen rechazar el contacto físico a través de las críticas. Y obviamente buscan lastimar. Los signos de tierra de por sí, hablo también desde mi propia experiencia, porque soy capricornio. Buscamos lastimar al momento de una discusión. Mercurio en Tauro también nos habla de que, si bien a la hora de comunicar va a ser una mezcla entre, tengo esta idea, no ridícula, pero muy estrafalaria, también tengo esta otra idea que viene de mi Mercurio en Tauro, que tiene bases sólidas y es algo que nos puede funcionar. Tauro también es el cuerpo humano, es todo lo que es la primera etapa, porque es el segundo signo del Zodíaco. Entonces todo lo que sea de inicios, todo lo que sea de cosas materiales, le pertenecen a Tauro. Entonces, entre su Mercurio, su Marte y su Sol en Géminis, siento que hay una muy buena conexión. Porque Géminis te forma la idea, Virgo te organiza esta idea y Tauro te la materializa. Me parece que es un complemento muy bueno para el stream, porque, bueno, los va a ayudar en todo esto. Bueno, Yana. Gracias. ¿Algo para decir, Azul? Es normal, cada vez que digo que soy triple Géminis, se quedan tiesos. Soy muy Géminiana, pero me encanta ser Géminis. O sea, a pesar de que mi cabeza es una locura, para eso voy a terapia, pero me encanta ser Géminiana. Para controlar las voces. Para controlar las voces, sí. Es que sí, la gente que conozco a Géminis suele decir, a mí me gusta ser Géminis, no conozca a nadie que diga, no me gusta ser Géminis, a los demás no les gusta Géminis. Tal cual. Che, bueno, entonces, por lo visto, bastante bien el equipo. Sí, sí, sí. Bastante complementarios. Después, bueno, nos queda... Ah, si querés te digo las preguntas de Lucas. A ver. Dale. Tiene. Sol en Acuario, Luna en Capricornio, Mercurio en Pisces, Ascendente en Sagitario. Como Gachi y Pachi. No sé si querés saber. ¿Y en Marte? Marte en Cáncer. Ahí está. Bueno, acá tenemos a Tigui, que se va a complementar mucho con Azul, porque Acuario es la despersonificación. Si alguien que va a querer despegarse de algunas cuestiones, va a ser él, porque es el anteúltimo signo del zodíaco. Totalmente. Y es el opuesto complementario de Leo. Leo es la identidad. Para Leo no hay otra persona que no sea él en el mundo. Y Acuario le viene a decir, no, 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 querido. No, sos el único en el mundo. El sol no brilla por vos. El sol brilla por todas estas personas. Dejá de hacerte vos el rey de Roma, porque no sos rey. El único que serás rey es el rey de los idiotas. Como dice el rey. Exacto. Acuario viene a decirte, no, pará, aguantá. Por eso también la gente de Acuario a veces se viste, o la gente que tiene su victory Acuario, se viste de maneras muy estrafalarias. Capaz no combina colores o algo, porque ellos se quieren desligar totalmente de la imagen de la sociedad que nos piden. Es cierto. Es como muy importante decir algo para nuestra amiga Cande, que nos está viendo y que la queremos mucho, le mandamos un beso, que ella odia a esa campera que tiene puesta. Mi campera polémica, pero que me viene de verde, y ahora vos no lo ves acá, pero viste que tenemos el fondo verde, ¿ves? Soy Harry Potter. Con la capa de invisibilidad. Con la capa de invisibilidad. Entonces, le mando un beso a Cande, que odia a mi campera celeste. Yo la amo. Fue de último momento, Cande, perdón. Fue de último momento, por una circunstancia. La próxima vez armamos bien un oufio. Cosas que pasan. Después, su luna en Capricornio. La verdad que es difícil tener su luna en Capricornio. No me quiero imaginar lo que debe ser la luna en Capricornio, porque es como, yo quiero sentir. Quiero que mis emociones fluyan, pero no me está dejando. Capricornio te va a poner una parita y te va a decir, no, 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 las emociones no existen. Son un invento del gobierno. Se va a decir Capricornio. No, no existen. Entonces, cuesta muchísimo tal vez conectar con personas desde el lado emocional. Tal vez lo que vos haces es racionalizar las emociones. Para vos el amor tal vez no es como algo así, tan guau, sino que es más otra cuestión, algo más terrenal. Entonces, a veces cuesta conectar con las personas desde ese lado. Después Mercurio en Pisces, al igual que Brisa, tiene mucho... Claro, es verdad. Me había olvidado ese detalle. Pero igual, Pisces, a la hora de comunicar, también es bastante sentimental. Ahí debe haber algo con tu luna en Capricornio que decís como, no sé si quiero comunicar esto, pero y si lo comunico y quedo mal? Y si lo comunico y la pifio? Es mi lema de vida ese. Me tatuaría eso. Es que sí. Están muy interpeladas. Porque tú... No sé si te das cuenta. Estamos muy prestando atención, tiesísimo, porque increíble la posta en todo. Ay, me alegro, me alegro. Me alegro que les resuene. Sí. Es un tema bastante que la gente no lo cree tanto, pero vos podés sacar un montón de cosas de la astrología de las personas. Muchísimas cosas. Podés saber hasta de cómo fue su parto por su ascendente. Eso es un montón. Sí. También cómo habrá sido la familia, en qué familia se crió. Entonces, hay un montón de cuestiones muy interesantes con respecto de la astrología. Después, Marte, en cáncer, también. Yo tengo algo con cáncer que es que es un signo bastante manipulador. Tal vez cuando se enoja no se enoje, sino que va a tratar de parecer que la situación está bien y cuando te quieras dar cuenta, ahí te la dio. Re. Espera, es paciente. Me toca decirte que por ahí estamos medio cortos de tiempo, pero nos encanta lo que estás diciendo. Ay, bueno, me alegro. Me alegro, me alegro. Falta brío, ¿no? Bueno, si querés hacemos un resumen rápido. La más importante. La más importante, la que más nos interesa. El Brisa ya lo leo sin nada de lo que tengo notado porque a mi amiga la conozco. Decía, a Brisa no le hagan enojar porque Brisa tiene Marte en Aries y Brisa explota. Va a explotar y es cruel. Es cruel cuando se enoja. Soy muy buena. Y a su vez, como tiene sol en Pisces, ese enojo conecta muchísimo con su sol. Entonces va a ser como va a explotar. Pero también mientras se está explotando va a llorar porque necesita desahogar ese enojo. Necesita desahogarse. También como mi amiga tiene el arcano de vida, tiene el Papa, ella necesita comunicar todo, necesita que la escuchen, necesita que le presten atención porque el Papa necesita atención para poder sobrevivir también. Pero yo creo que en general todo el equipo va bien. Cuando haya algún conflicto traten de resolverlo en el habla. Si ven que las cosas se están subiendo mucho, decir, no, no, no. Para, para, para. Vamos a alejarnos un momento. Nos enfriamos todos porque si no vamos a tener una Brisa enojada llorando de un lado, vamos a tener a Azul por el otro tratando de herir con sus palabras, pero va a ser totalmente inconsciente. Tiki que va a estar esperando como, bueno, yo voy a esperar y después cuando se den cuenta KKP. Yo no me meto. Claro, pero él va a reaccionar después. Y, y Pepi que va a estar también porque Pepi y Tiki tienen Marte en cáncer. Así que los dos van a estar en la misma situación. Entonces yo diría que si hay conflictos, no los quieran resolver en ese mismo instante. ¿Te das cuenta? Sí. No los quieran resolver en ese mismo instante, sino que se tomen el tiempo y después... ¿Qué tenía Marte yo? Vos tenés Marte en Virgo. Ah. Ah, de verdad. Sí, sí. Entonces yo creo que más que más... Esa es metódica para resolver. Bien. Sí. Sí. Azul y Pepi van a ser los que más resuelvan, tal vez, en el equipo. Y vos también... porque yo me considero un hombre que resuelve. Sí, yo re resuelvo también. Ah, bueno, pará. Yo me considero un hombre que resuelve en mi día a día, tengo que decir. Claro, pero... Se ríe el productor atrás de cámara. Pero Pepi es de Virgo, es de tierra. Él lo resuelve de una manera más terrenal. Más del lado de... Respetar los rangos. Del sistema. Respetar los rangos. Hasta de números que puede resolver también. Entonces, la última pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. Sí. ¿Del 1 al 10 qué tanta química o qué tanto tanto match hay en el equipo y cómo vamos a funcionar? Yo diría que un 7 porque después de Arcanos de Vida hay bastante de qué hablar ahí también, pero hay mucha conexión también. Me esperaba un poco más. Claro, pero para el lunes el lunes que viene que nada, el lunes que viene vamos por los Arcanos y demás. Claro, el lunes que viene podemos continuar esta charla. Sí, sí, sí. Dale, sí, el lunes que viene si quieren les saco los Arcanos de Vida y Arcanos del Año y les cuento ahí un poquito de todo. Dale. Es súper interesante eso, la verdad, recopiendo. Y un poco para contar cuál es también el plan de esta sección, es por ahí que si los invitados que vengan, hoy porque las chicas fue la primera vez, el primer programa, pero la idea es después que se copen. Queríamos hablar de nosotros. También un poco, nada, leer un poco que puedas leer la carta de los invitados y algunos políticos a nivel general. De Alfonso, sí. Darle esa dinámica, así que de mi parte y creo que también todo el equipo nuevamente agradecerte porque te pusiste la 10. Sabemos que no es fácil y bueno, le pedimos a todos que te sigan ahí en las redes, que te vayan a seguir. Que te vayan a seguir. Mágica, Lunara ahí en Instagram, la buscan. Mía llamada. Si van de parte mía tienen un 5% de recargo, por las dudas. Eso me interesa porque soy de Capricornia. Es más, si quieren, porque como el programa ya empezó, se le puede sacar carta astrológica y numerológica al programa, chicos. Y de eso también empezamos a las 5 y 10. Muy bueno. Anótenlo, ¿no? Y después me pasan todos. Buenísimo. Bueno, y ahora... Lo que sí, les quería decir es que si para cerrar, les copa y les doy un consejo del oráculo. Dale, dale, dale. Nos va a tirar las cartas en vivo. En vivo. Y ahora, desde Concepción del Uruguay. Para todo el mundo. Escríbanle, porque es una genie. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de Bordel y Litoral. También están llegando más comentarios ahí mientras Yara... Me imagino los comentarios para Lopa. Mientras Yara bate... Bueno, ahí está, ahí está. Dale, Yara. La carta que salió es 59.95. Dice, la vida es un constante y fluir y lo único permanente es el cambio. No te resistas ni te aferres a un objeto o situación. Es necesario hacer espacio, dejar ir lo que ya cumplió su función vital, desprendente con amor para que algo nuevo y prometedor se manifieste en su lugar. Ah, profundo. Cada uno lo interpreta como quieres. Te juro, te juro. Bueno, Yara, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón. Nosotros seguimos con la última partecita del programa, pero... Dale. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por el concepto, gracias por interpelarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Muchos éxitos en el programa y ya saben que cualquier cosita acá estoy y algún día que viene vemos qué más les puedo traer. Buenísimo. Buenísimo, gracias, Yara. Bueno, Yara, nos vemos. Nos vemos. Chau, chis.